Música Aunque da la duda de lo que hicieron Y si le escondes a Rosita al juego Rosa era un hombre de lo que se fue Y de negro como la pantera que Cortaba en las cinturas siempre con él Era su piel compañera Cacha rosa la pantera Me tocó mi barrio Certe que viví para platicarlo Hay lodos en peso tirano barrio Para los troncos, broncos y en un cabrón Descobar y un sosico reventó De la escuela la última vez me dijo Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de 8 a 5 Música Y no activo le vas a desabonizar Y no arrematar y vamos a dar Nosotros lo vas con tirano de pa' y va Para que no pueda darle A su niña que yo soy padre Salosita la buena, mi quinta bonita Compadrito pa' toda la banda que anda por ahí Mi compa Alex Money Seguimos avanzando con los corritos Pa' toda la banda compadre Pa' la banda de la fe compadre Pongo Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no es Por lo que haces, lo que les suele Por lo que dices y lo que tienes Por lo que lo quieran Es que no quieren que tú lo tengas Así en la vida y entre la gente siempre goberna Música ¡Aforia! Música Música Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no es Por lo que haces, lo que les suele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren que tú lo tengas Así en la vida y entre la gente siempre goberna Música Música ... Recuerda el pasado